A esta hora un gigantesco incendio que se puede ver desde distintos puntos de la capital. Afecta a una fábrica de bolsas de plástico, esto en Santa Rosa con Mata Vial. Max Frick nos tiene los detalles. Max. Hola Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, concurrencia de distintos carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, principalmente de la comuna de San Joaquín, San Miguel, que han llegado hasta acá para combatir este voraz incendio que es apreciable desde varios puntos de la capital. Es una nube de humo tóxica, producto de este incendio al interior de una empresa de plásticos que ya está investigando bomberos. Probablemente lo primero va a ser la contención de las llamas. Hasta el momento se ha informado de un trabajador lesionado y aparentemente también un voluntario del Cuerpo de Bomberos que estaría con algún tipo de lesión. Eso va a tener que corroborarse rápidamente con la investigación que se va a hacer en este lugar. Hay una situación fuera de control en estos momentos. El fuego está fuera de control. Vamos a ver si podemos conversar con el capitán de carabineros que está acá encargado del procedimiento. A ver si nos pueden dar alguna información extra acerca de las personas que habrían resultado lesionadas en este lugar. Hay un trabajo incesable de voluntarios del Cuerpo de Bomberos para poder contener las llamas. Es un incendio bastante peligroso porque hay que ingresar hasta un lugar en donde hay bodegas, estructuras bastante antiguas que al parecer también se están desplomando producto del fuego que está arrasando rápidamente con este lugar. La intención de bomberos es poder contener las llamas para evitar que se propaguen a bodegas colindantes. Hay material bastante combustible en los alrededores, principalmente madera. Por eso el intento de bomberos de hacer que los cortafuegos funcionen efectivamente y el fuego se pueda controlar en el sector en donde está, que es esta bodega de plásticos ubicada acá en calle Santa Rosa a la altura del 3500. Vamos a escuchar declaraciones ahora del comandante Juan Reyes de acá de la Prefectura Sur que da más antecedentes acerca de lo que habría pasado acá y aparentemente también con este trabajador que estaría lesionado. ¿Justamente para poder entonces desarrollar las labores de la emergencia de bomberos se tuvo que cortar el tránsito? Tuvimos que hacer unos desvíos, tanto con personal de COP, de la Prefectura COP y Prefectura del Tránsito para poder tener despejada el área y personal de bomberos también pueda trabajar en forma correcta en el lugar. Perfecto. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En vivo para Chile, en inicio de noticias. Preguntarle cómo está el incendio. Parece que está fuera de control, no se ha podido controlar. Al momento no se ha podido controlar en su totalidad. No obstante, personal de bomberos, hay siete compañías trabajando con la finalidad de poder finiquitar esto y con un mejor término. Si bien es cierto, se ve mucho humo, ya que es una empresa de plástico y esto genera humo tóxico por lo demás. Por lo anterior, el llamado a las personas a no acercarse a mirar esto, dejemos que el personal de bomberos trabaje y puedan amagar este incendio. Por lo mismo, ¿se han evacuado las empresas colindantes? Se evacuaron las empresas colindantes, se conversó con ellos y estamos en espera de que el personal de bomberos pueda terminar con este incendio. Finalmente se nos informó de una persona lesionada. ¿Tienen conocimiento de eso? Sí, me entrevisté personalmente con la persona lesionada. Al parecer sería una caída y fue trasladada al hospital Barros Luco con la final, obviamente, de ver efectivamente sus lesiones. Sin lesiones graves, no de una persona que esté quemada ni nada. No, no, al momento, gracias a Dios, no estamos hablando de este tipo de lesiones. Perfecto, le agradecemos mucho al comandante Juan Reyes que nos daba más antecedentes acerca de este incendio que está fuera de control, siete compañías de bomberos trabajando acá en el lugar, Roberto. Y la verdad se ha evacuado preventivamente a las empresas que están colindantes porque ambas tienen material que es inflamable, por lo tanto, se teme a que las llamas se puedan propagar. Ya lo decía el comandante Juan Reyes, no acercarse al lugar principalmente por la nube tóxica, no realizar ningún tipo de ejercicio ni deporte en este sector porque la verdad hay un peligro para la salud con este humo que se está disipando rápidamente acá en el sector sur de la capital. Sí, Max, mira, te cuento que tenemos una cámara puesta desde nuestro canal. A la derecha de la pantalla, esa cámara está en una de las azoteas acá del canal y se puede ver esta gigantesca de humo negro, nube de humo negro que se puede también observar desde distintos puntos de la capital. Max, tú decías que varias compañías de San Miguel, San Joaquín están trabajando ahí en la zona. No sé si has visto que están llegando más refuerzos para combatir las llamas o si se mantienen ya las compañías que están ahí. De hecho, a cada rato están llegando más compañías del cuerpo bombero. La imagen que nos muestra ahora en vivo nuestro camarógrafo Mauricio Martínez da cuenta incluso de las llamas que son apreciables desde acá en un sector de las bodegas que ya están quemadas. Ahí es donde está el foco fuera de control de este incendio. Por eso la gran cantidad de voluntarios de bomberos que ingresan permanentemente con estas mangueras que tienen cientos de metros, pero no ha habido problema de desabastecimiento de agua, que es algo importante. Acá están funcionando los grifos perfectos. Esta es una avenida ejemplar, una calle nueva que se hizo hace un par de años en donde circulan los vehículos por la lateral y por el medio del corredor del Transantiago. Entonces toda esta calle se hizo de nuevo. Los grifos afortunadamente estaban con agua. Y es desde esta perspectiva que se está tratando de combatir el incendio. No hemos visto todavía las escaleras telescópicas que muchas veces ayudan también desde la parte aérea en el combate del fuego, sino que hay bomberos que han ingresado permanentemente y salen algunos también con síntomas de asfixia porque la gran cantidad de humo al interior de este lugar es considerable, pero viene gran parte de bomberos metropolitana sur para ayudar en las labores de extinción de este gigantesco incendio que tú decías es apreciable desde varios puntos de la capital, incluso desde Machaza, donde está Chilevisión. Así que vamos a tratar de conversar acá con algunas personas que están en la puerta. Nos imaginamos que son personas que estuvieron acá cuando se inició el foco del incendio. A ver si podemos conversar con alguien. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Usted trabaja acá? No. ¿Viene a ayudar a cooperar? No, una persona que no trabaja acá. Vamos a ver si podemos conversar con más personas. Mauro nos puede mostrar acá el trabajo de los bomberos que hay algunos que incluso están ya con síntomas de haber sufrido un calor intenso tomando agua, mojándose. Vamos a ver si Mauro me acompaña acá a las personas que están en la empresa lateral que es la que tiene algún peligro evidentemente de alguna propagación. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Oiga, ¿ustedes tienen una empresa de qué acá? Textil, estampado. Pero estamos ojalá resguardados. Tenemos temor que nos pudiera tomar el fuego, pero tenemos una muralla grande, así que... ¿Tienen un buen cortafuego? Sí, tenemos un buen cortafuego. Así, por ese lado no hay problema. ¿Qué está haciendo bomberos? ¿Está tratando de mojar también esa zona para que el fuego no se acerque? Yo creo. No tenemos acceso al lado. Estamos preocupados de acá adelante que no se vayan a meter cualquier persona. ¿Se ha pedido carabinero de evacuar preventivamente? No, todavía no. Todavía no, por el momento no. Estamos seguros hasta el momento. Ahí entró un carabinero, probablemente les va a pedirlo, ¿no? Sí, no, no creo. Están tomando antecedentes la gente que trabajaba al lado. ¿Qué almacenan? Acá no, esto es una fábrica de estampado. ¿Solo estampado? Al lado eran plásticos, pellets, puro plástico. Y agarró y no... ¿Usted sabe? ¿Alguien ha comentado por qué se inició el fuego? No, no tenemos idea. Creo que las condiciones de trabajo que tenían al lado eran muy precarias. ¿Precarias? Precaria. Desorden. ¿Qué te puedo decir? Desordenado y todo, casi todo... Oiga, y acá, ¿cuál sería la acción a seguir si es que el fuego llegara acá? ¿Tienen algún cortafuego que pueda impedirlo? Tienen un cortafuego. Está el cortafuego, así que una muralla de cemento. No creo que llegue a mayores. Ojalá Dios quiera que no. Perfecto, le agradecemos mucho. No, no tengo. Ahí está Roberto, una persona que, claro, con un poco de temor nos desea que no le han pedido a ellos evacuar todavía preventivamente porque aparentemente hay una muralla que podría funcionar efectivamente como cortafuego. Y hay una suerte de calle que es el acceso a esta bodega de plásticos que no está tomada por el fuego, sino que el fuego está hacia el otro lado, hacia la parte norte de esta empresa. Por eso esta gente pretende que esta muralla cortafuego pueda ser efectiva en caso que el fuego se pueda propagar para acá. Ahora Carabineros nos está pidiendo que salgamos del lugar porque al parecer hay mucha circulación de bomberos y también nosotros entorpecemos un poco el trabajo de ellos. Claro, Max, sí, estamos viendo ahí las imágenes, esa columna de humo negro que se mantiene, que lo comentábamos, se puede apreciar desde distintos puntos de Santiago. Son al menos 10 compañías las que están trabajando en este momento para, en una primera instancia, contener el fuego que no se propague hacia las otras infraestructuras cercanas. No sé, Maxi, tú nos puedes ayudar también a describir un poquito qué es lo que hay alrededor de donde está este foco de incendio, las características, el tipo de infraestructura que hay alrededor, precisamente por el temor de que se pueda propagar o expandir muy rápido el fuego por esa zona. Mira, la verdad es poco probable porque en estos momentos no hay mucho viento, bomberos ya tiene prácticamente mojada toda esa zona, entonces es poco probable que alguna ceniza, algo pueda llegar hasta ahí. Mira, lo que estamos mostrando en vivo con nuestro camarógrafo Mauricio Martínez es el rescate de una mascota, un gato que al parecer estaba al interior de este lugar, están tratando de limpiarlos un poco, al parecer estuvieron expuestos a esta emanación de humo muy intenso y acá los propios bomberos del Cuerpo Metropolitano Sur están ayudando en esas labores, labores de rescate de un animal es tan importante como una persona. ¿Cuántas veces hemos visto tragedias de mascotas? Bueno, estos afortunadamente fueron rescatados por voluntarios de bomberos, son cachorritos, son muy chiquititos y los están limpiando ahí al interior de esta ambulancia que tiene el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Mira, la verdad, creemos por lo que nos ha dicho Carabineros y los propios dueños de las empresas, es poco probable que haya acción del fuego y que se propague a otras empresas. Principalmente, bomberos está enfocado en controlar el siniestro dentro del lugar. Tú me preguntabas cómo es el recinto, es un recinto bastante precario, decía la persona que tiene sus bodegas al lado. Claro, se notan construcciones muy antiguas de madera con algunos latones que fueron consumidos rápidamente por el fuego y la verdad es que este se propagó tan rápido que las personas alcanzaron a escapar en fracción de segundo. Lo que está mostrando, Mauro, es el otro ala, es hacia el sur donde hay una construcción, incluso un edificio que se está construyendo y que probablemente desde ese lugar también van a llegar Carabineros a evacuar porque el riesgo de intoxicación por esta bola de humo de monóxido de carbono la verdad es bastante peligrosa para las personas. Así que se está acercando Carabineros ya también a esta construcción probablemente para evacuar. Acá ya ahí podemos ver estas escaleras telescópicas de bomberos que ayudan a combatir el fuego desde las alturas. Así que vamos a estar muy atentos a esta situación, Pati y Roberto, para ver si se puede controlar este siniestro que hasta el momento nos decía el propio comandante Reyes estaría fuera de control. Bien, ahí tenemos las imágenes. Reiterar también que esta nube de humo negro se puede ver desde distintos puntos de la capital. De hecho, una de las cármaras que tenemos están en el techo de nuestro canal apuntando justamente hacia Santa Rosa con Mata Vial donde se produce este incendio hasta ahora, a esta fábrica de bolsas de plástico.